Demet Özdemir recibió el premio La Mejor Actriz Internacional en la vejésima primera ceremonia de entrega de premios Kineo, que se celebró este año en el marco del Festival de Cine de Venecia. Demet Özdemir, que compartió el papel principal con Engin Agürek en la serie de televisión My Comic Was Criticez, recibió el premio La Mejor Actriz Internacional. El estilo festivo de Özdemir dividió las redes sociales en dos. La bella actriz acudió a la ceremonia con una falda con detalles de rosas rojas y profundas aberturas. Complementando su atuendo con una chaqueta negra, el estilo de Özdemir fue apreciado por algunos, pero muchos lo criticaron. El precio de la falda es de 184.000 TL además de críticas como no te queda, la falda nunca pasó, en las redes sociales se hicieron comentarios como eres como un ángel y estás brillando. Sobre el estilo del nombre famoso. Se ha sabido que el precio de la tan comentada falda de Demet Özdemir es de 6.900 dólares, es decir, aproximadamente 154.000 TL. 154.000 TL